Se nos ocurrió con el concurso fundamental y excluyente de la directora de la unidad, de la primera unidad pedagógica que ha creado la Dirección General de Escuela, entre el Jardín Maternal Evita y el Jardín de Infantes, anexo al maternal, equivale a decir que vamos a tener desde los 45 días a los chiquitos alimentándolos en jornada completa de 8 horas y una vez que terminan los primeros 3 años, pasan al Jardín de Infantes en la calle Colón al 2500, ahí también en Ráfaga, 3 cuadras del maternal, y completan un ciclo de 5 años y medio junto a las criaturas. Entre ambos jardines, el maternal y el de infantes, juntamos 330 pequeños niños que para nosotros son los únicos privilegiados, a los que hay que ponerle todo el cariño, todo el esfuerzo y la buena alimentación. La licenciada Marcela Darbe, que es la directora de ambas instituciones, la que creó la primera unidad educativa de toda la provincia, cosa que nos orgullece, nos permitió acceder a una idea que me pareció excelente, la creación de una carrera universitaria que se llama Diplomatura en Enseñanza Inicial. Suena raro porque no es común, recién ahora se ha implementado, por lo menos en el campo universitario, en lo que a nosotros respecta, la Universidad Nacional de 3 de febrero, que nos orgullecemos de haber sido también ahí fundadores de ella, y esto le da rango universitario al estudio y a la formación de los docentes de cualquier categoría. Lo que ocurre es que esto está particularmente dirigido para los más chiquitos, que al decir de los científicos los primeros 6 años de vida, es donde definitivamente la personalidad de un ser humano se forma. O sea que esta iniciativa perfora el techo de los docentes a nivel de capacitarse, pueden seguir incorporando conocimientos. Tal cual, Walter, saltan de eso de ser, quiero llegar a ser directora, muchos de ellas o de ellos consiguen eso, pero esto rompe el techo, tal cual usted para tomarlo, parafraseándolo, rompe ese techo y pasan a un rango universitario. Tendrán un diploma universitario con un curso que va a durar alrededor de dos años, dividido en cuatro cuatrimestres, creo, estoy hablando, pensando en voz alta, pero le va a permitir a cualquier docente, sea un docente común, común director, o una vice directora, o una secretaria de carrera en el campo educativo, poder ingresar a este cargo tan importante ya con un título universitario. Es inevitable acudir hasta a esta elección que hace poco ha transcurrido y llegan las horas de los balances, ¿no? Una aluvión de votos hacia la candidata Cristina Fernández Kirchner, que va a asumir un nuevo mandato. Mire, lo de Cristina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo voy a parafrasear de nuevo, rompió todo el techo y algo más. Todos suponíamos que iba a aumentar ese 50% y de hecho así ocurrió, pero lo que me impresionó fue su discurso posterior, que no fue, hay una cosa que cuando la gente lo expresa es porque lo sienta, ¿no? No ha hecho el duelo la mujer y es tan natural y tan sincera que no ha titubeado en llorar en cámara. Y esto habla muy bien de un ser humano, ¿eh? Habla bien, uno puede tener cualquier opinión, pero uno no le puede quitar ese costado del dolor y del sentir que le falta su compañero, que no era solamente el expresidente, era un militante, lo acaba de decir en este último domingo cuando supo de los resultados. Además dijo, yo nunca me la creí ni me la creo. También es un acto, no lo escuché fácilmente en un presidente, ¿no? Hizo una convocatoria a todos, ojalá que también esto se entienda, porque yo lo que percibo, aunque han estado correctos los opositores, todos sin excepción han felicitado, pero yo los veo como en un exuberantes sin saber por qué, porque realmente fueron derrotados. Y derrotados en buena ley porque, mire, el peronismo puede mirar a los adversarios a los ojos profundamente, Walter. Nosotros tenemos dos formas de llegar al poder, o por el voto de la gente o nos sacan de él a balazos. Nunca de la mano de los militares, no lo hicimos nunca y mucho menos ahora nadie lo hará, no solamente los peronistas.